¿Y cómo sabes tú si estás grabando? Pobre gente, ¿cuál? Lo que está contando aquí, ¿verdad? No diga más, no diga más No diga más ¡Gracias! 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 ¡Vamos Chechu! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Chechu! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos, Cheju! ¡Venga! ¡Vamos, Cheju! ¡Venga, Buena! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Cheju! ¡Vamos, Cheju! ¡Venga, chichu! ¡Venga, abuela! ¡Venga, vamos! ¡Venga, chichu! ¡Venga, chichu! ¡Venga, chichu! ¡Venga, chichu! ¡Venga, chichu! ¡Venga, chichu! ¡Vamos! ¡Venga, bien! ¡Vamos! Lo siento, es mi hijo. Es histerico. No, que como estoy pegando cada grito y te voy a dejar sorda, pero es que es mi hijo. Lo siento. ¡Venga, chichu! ¡Venga, chichu! ¡Venga, chichu! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Oma! ¡Ese es mi niño! ¡Vamos, Sheju! ¡Isertad!